Partíamos recién en imágenes los temas destacados de la jornada, veíamos al Ministro de Economía, al Secretario de Hacienda, también al titular de la AFIP. ¿Qué tal, Rulo? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo te va? Haciendo el anuncio sobre la recaudación anual, casi 410 mil millones de pesos. Exactamente, y son 57 mil millones de pesos más de lo que se esperaban, porque se había pronosticado un poquitito más de 350 mil, y se superaron cómodamente los 400 mil millones de pesos. Hay algunos aspectos de la recaudación que es interesante revisar porque marcan un poquito de dónde viene este aumento de la recaudación, ¿no? Porque muchas veces se habla, bueno, lo que pasa que el gobierno a través del INDEC está subvaluando lo que es la inflación, entonces el aumento de precios es lo que provoca aumento de la recaudación, que no es crecimiento. Bueno, veamos los detalles. El IVA, por ejemplo, que es un impuesto, que, a ver, primero, el porcentaje, 33% es el aumento de la recaudación, 2010 contra 2009. Sigamos este número, 33%. ¿Qué pasó con el IVA, que es un impuesto que se recauda directamente sobre ventas, es decir, donde más inciden los precios? Inciden directamente, porque el IVA aparte se recauda sobre la facturación del mes anterior, es decir, hay un efecto inmediato. Bueno, el IVA aumentó 33%, igual que el total de la recaudación. ¿Esto explica el total del aumento? No. ¿Qué pasó con contribuciones patronales? Que depende fundamentalmente de empleo y de salarios. Aumentó también 33%. Es decir, acá no hay una incidencia de precios exclusivamente, ni siquiera mínimamente. Son salarios y ese empleo lo que redunda en un aumento del 33% en contribuciones patronales. Además, agregale algo de, quizá, mayor cumplimiento, es decir, blanqueo de personal, que también puede estar afectando. ¿Qué pasó con el impuesto de las ganancias? Salvo el impuesto de las ganancias que se cobra sobre los salarios, es decir, sobre los salarios medios y altos, que eso tiene una incidencia directa sobre el salario bolsillo que cobra el trabajador, lo que pagan las empresas es sobre el año anterior, sobre ganancias declaradas en el último balance. Es decir, que tiene un diferimiento de un año entre lo que declara como ganancias, que en el momento que lo gano y en el momento que lo paga. Bueno, ganancias aumentó 38%, es decir, más que el IVA. Es decir, esto tiene que ver con actividad económica y con el resultado que están obteniendo las empresas. Y finalmente, retenciones a las exportaciones, que tienen que ver con las exportaciones del país, sobre todo aquellos productos grabados, como los productos primarios y los productos extractivos. Recordemos que minerales y petróleo también pagan retenciones a las exportaciones, más allá que algún diputado de la oposición siempre se equivoque diciendo que, ¿por qué Argentina no graba petróleo y minerales como lo hace con la soja? Están equivocados, sí pagan impuestos y pagan más que la soja. Aumentó 42%. Fíjate vos cómo es, tomando los distintos sectores, se ve que en todos hubo un impacto de un aumento importante de la recaudación. ¿Qué quiere decir? Que cuando se trata de explicar el tema del aumento de la recaudación por incremento en la actividad, por incremento en el empleo, por incremento en los salarios, además del tema de precios, es verdad, está absolutamente demostrado, ahora con los números anuales, donde ya no hay problema de temporalidad, porque dice, bueno, estamos midiendo un mes en el cual pasó en particular tal cosa, es todo el año 2010, la recaudación está demostrando que acá hay un impacto en efecto directo de lo que está pasando en la actividad económica en general. Rulo, es el octavo año consecutivo de crecimiento. Sí, pero fíjate a qué tasas, estamos hablando del 33% de crecimiento, es decir, no sólo que es un crecimiento sucesivo, sino que sorprende por la velocidad y los saltos que está pegando la recaudación, y sobre todo en este año, donde es el año que está saliendo todavía de cuando el resto de la economía del mundo está teniendo impacto, efectos de una recesión, de una crisis internacional, de un comercio exterior que en realidad está en baja, es cierto que están en alza los precios de las materias primas, pero está en baja el comercio, muchos países están haciendo ajustes, y sin embargo Argentina está viviendo esta situación que hay que tenerla en cuenta, que hay que tenerla en cuenta porque también es la forma de pararse frente al 2011 y decir qué políticas vamos a adoptar. Por esto es que la posición argentina suele ser muy fuerte cuando vamos a los foros internacionales, porque no vamos con la situación que llevan los países de Europa que están sufriendo un durísimo ajuste, y quizá con una política que no del todo sea correcta, porque quizá no es la forma de enfrentar el momento de crisis que tiene. Argentina no está, por eso Argentina no comparte estas políticas del FMI.